¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Como siempre, yo soy Eon y el día de hoy es TheGamers Tratará de Responder ¿Por qué a la gente le gusta tanto Minecraft? Minecraft no es el juego que antes era, ha sabido ir evolucionando y cómo ofrecer novedades que alenten a los jugadores a seguir inmersos en el juego. Minecraft es un juego que en esencia no cuenta con gráficos potentes, pero nos ofrece una experiencia de supervivencia única, ya que está centrado en la creación, recolección y buena utilización de materia prima. Este juego nos permite recolectar y construir infinidad de cosas, debido a que la totalidad del mapa está conformado por bloques que podemos romper y utilizar como material de construcción. En su modo supervivencia, el jugador debe recolectar comida y crear un refugio para sobrevivir, ya que en las noches los monstruos rondan la superficie y en el día se les puede encontrar en cuevas, donde nosotros tendremos que adentrarnos para poder conseguir elementos y materiales aún más raros que nos ayuden a avanzar en el juego. De igual manera, los enemigos son variados y podemos crear voces y portales a otras dimensiones, siendo una de estas como un infierno en la cual hay aún más variedad de enemigos. La flora, fauna y los biomas son demasiados y muy variados y todos están generados de manera aleatoria. Y debido a esto, cada que iniciamos un mapa nuevo, un mundo nuevo, es como una experiencia totalmente nueva, ya que tendremos que explorar un mapa vasto que nosotros podemos elegir entre varios tamaños y pues vamos a tener horas de diversión otra vez. En este juego hay algo para cada tipo de jugador. Si te gusta la exploración, este juego ofrece horas de eso, tanto al aire libre como bajo la tierra y en las otras dos dimensiones que ofrece el mismo. Si te gusta la supervivencia, este juego también ofrece varios niveles que pondrán a prueba tus habilidades. Y la muerte sí está penalizada, ya que al morir, pues pierdes todos los objetos que tenías encima. Bueno, no en sí se pierden, pero se quedarán en el punto en donde pues falleciste. Así que será todo un rollo el recorrer otra vez y el llegar hasta ese punto para encontrarlos y recuperarlos. De igual manera, existe un modo creativo en el cual la imaginación es el límite, ya que podrás crear infinidad de cosas sin la preocupación de quedarte sin materiales, morir de inanición o morir por ataques de monstruos. Aparte, en la PC hay infinidad de mods que permiten hacer cambios visuales y agregar modos de juego específicos. Dichos mods y servers pueden ser un factor aún más importante para la variedad del juego, que casi no tiene límite en su forma nativa. Así que imagínense. Ahora, para responder en sí a la pregunta de por qué a la gente le gusta Minecraft, esto es debido a que el único límite es la imaginación. Es como cuando nosotros estábamos chamacos y jugábamos con esos bloquecitos para armar cosas. Bueno, Minecraft ofrece exactamente eso, solamente que con una variedad aún mucho mayor. Nosotros podemos recolectar madera y con ella crear una casa. Podemos crear rejas, podemos crear un establo, podemos meter animales allá, podemos criar cerdos, podemos convertirnos en un guerrero y simplemente ir en las noches en búsqueda de otras villas y de ir atacando a estos monstruos que aparecen. Podemos adentrarnos al infierno, por así llamarle, y recolectar materiales aún más preciosos. Podemos hacer infinidad de cosas. En serio que este juego tal vez parezca aburrido para algunos, pero tiene muchísimo que ofrecer. Así que, sin más, gamers, antes de irnos, queremos darles las gracias a todos por su apoyo. Y pues, si quieren saludos o tienen sugerencias, avísennos en los comentarios. Gamers, de igual manera, díganos qué opinan de Minecraft. Escriban en los comentarios, ya que nosotros siempre estamos viéndolos y estamos contestando a cada uno de ellos. Y pues, denle like al video, compartan si es que les gustó y suscríbanse si es que aún no lo han hecho. Ya que subimos dos videos por semana, uno de ellos cada viernes. Y la mejor manera de ver los primeros es con la suscripción. Bueno, muchas gracias por watcharnos. Yo soy Ion y nos estamos viendo hasta la próxima.